Sus brazadas han recorrido todo el planeta. Es el séptimo mejor nadador del mundo. Con este rango llega Erwin Maldonado a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Sus entrenamientos constantes en aguas abiertas le han dado una mayor potencia y por sobre todas las cosas un elemento llamado experiencia. Juntas esas variantes proporcionan ventaja, ayuda necesaria para Erwin en la Bahía de Guanabara, escenario acuático a batir en suelo brasileño, cuando arranque la marcha de sus terceros Juegos consecutivos. Erwin Maldonado, esperanza venezolana con hambre de victoria.